Mami, ¿conocen nuestra línea de muebles Montpetit? Te presentamos nuestra cuna cama de madera que se llama Victoria. Esta diferencia de las demás tiene un narco en la parte de arriba, cuenta con su tapiz de este lado, chequen, que lo puedes personalizar, mandar a hacer al color de tu preferencia. También de este lado tiene una puertita abatible para que tenga el modo colecho y lo puedas pegar a tu cama. Esto lo puedes personalizar, poner de un lado derecho, lado izquierdo o de ambos lados. También incluye lo que es el barandal que te funciona desde los primeros 3 años de tu bebé. Y de este lado cuenta con sus cajoneras abatibles, también padrísimas, que también las puedes personalizar. Color, de qué manera quieres tu mango de este lado. Y también lo puedes personalizar en la parte de abajo colocándole uno o dos cajones. Y recuerda que los burós se colocan a los laterales, se quita el barandal y pasa a camita individual. De esta manera tendrás una cuna individual de por vida. Así que no dudes en invertir en estos muebles que te funcionan de por vida. Ahorita tienen descuento, un 35% de descuento y te incluyen colchón de regalo. De 18,450 te queda en 11,990. También recuerda que manejamos más colores. Tenemos este modelo que se llama Mariana y este que se llama Mauricio. También contamos con una línea de muebles tipo Montessori para tus pequeños que van empezando con su camita entrenadora. Recuerda que estamos en Avenida Camilinas, número 750. Nuestro horario de 9 de la mañana a 8 de la noche corrido. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos. Recuerda que estamos en Avenida Camilinas.